Mi verdad es que jamás he consumido una sustancia prohibida antes, durante o después de este torneo y estamos haciendo todo lo posible para demostrarle. Tenemos dos posibilidades en mente. Una viene por el tema de una contaminación, que han habido casos y esta misma se divide en dos posibilidades. Que haya habido contaminación de suplementos, que hay casos en atletas que la etiqueta del producto no decía lo que realmente tenía. Entonces estamos analizando esa posibilidad. La prueba B no vino con el detalle que ustedes esperaban. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, les quiero contar un poco sobre la prueba B. La prueba B es una prueba que, si bien se puede decir que son pruebas distintas, no son pruebas distintas. Es la misma muestra y en el mismo momento en el que las tomo. Viene con más detalle. Pero nosotros esperábamos que viniera con más detalle, pero después de un tiempo leímos bien los reglamentos y dicen que efectivamente, si es que es una sustancia exógena que no la produce el organismo, no viene con detalle. No se puede detallar y no se cuantifica y nosotros teníamos la esperanza de eso para hacer un rastreo más efectivo. Claro. Ahora, lo que estás buscando es declarar ciertos vicios en el proceso, porque quizá ha habido fallas desde la toma de la muestra hasta que te entregan la prueba, o reducir la sanción hasta lo mínimo posible. Bueno, yo irme en contra de la organización, yo descarto eso. Yo descarto eso ya que es una organización bastante seria y no creo que se preste para este tipo de cosas. Pero bueno, estamos tratando de demostrar de alguna manera, si estuvo la sustancia, en dónde pudo haber estado. Porque esto no solo me puede pasar a mí, le puede pasar a muchos atletas acá en Perú. Y yo creo que como atleta es una responsabilidad mía de lograr llegar a eso, de llegar a demostrarlo. Entonces, en el mejor de los casos, estás buscando una reducción de la sanción que sea dos años de lo mínimo. Bueno, yo soy inocente, yo nunca he consumido esa sustancia. Si es que hubo accidente, estamos buscando la manera de demostrarlo. Ahora, ¿por qué pensar en el sabotaje? Bueno, mentirte que no ha pasado eso por mi cabeza, sí ha pasado. Pero decirte una posibilidad o algo sería tan injusto como una sanción futura hacia mí, ¿no? Hablaste hace un momento del costo económico. Bueno, hemos decidido mantener eso en reserva. Pero estamos hablando de bastante dinero que, si bien hemos costeado con la ayuda de mi familia, de mis abarros de toda mi vida, en este momento, en realidad, estamos buscando la ayuda y el apoyo y estamos haciendo todo lo posible. Y vamos a hacer todo para poder conseguir ese dinero, ¿no? ¿Qué cosas has aprendido desde que te dieron el resultado en Toronto hasta ahora? ¿De qué te has dado conmigo por eso? Bueno, me he podido dar cuenta y muchas personas tienen eso. La gente que puede estar conmigo, ¿no? La gente, mucha gente te da la espalda y voy a estar inmensamente agradecido con la gente que está conmigo ahorita, que me está apoyando. Gente que ha salido, que yo no esperaba que me apoyara de esa manera, las redes sociales, es increíble, ¿no? Y voy a estar inmensamente agradecido. Cuando yo llegué acá, yo no me esperaba tanta gente, un poco más y me emocioné, me salieron las lágrimas de ver tanta gente. Bueno, me quedo sin palabras con todos los que han venido. ¿Tienes fechas límites para la apelación? ¿Cuál va a ser el esfuerzo que te va a seguir? Todavía no hay fechas, los abogados me han dicho que mantenga el caso con la seriedad que merece, pero apenas yo tenga algún resultado, tenga algo oficial, yo seré el primero en comunicarles. ¿Eres consciente que arriba de 2017 está un poco complicado por la situación? Soy consciente, pero también tengo mucha esperanza. Yo sé lo que he hecho, sé lo que... sé que no he consumido nunca una sustancia penurida, antes, durante o después de este torneo. Ha sido una vida de esfuerzo, ¿no? He ido paso a paso, no he quemado ninguna etapa. Si es que es tan fácil como retroceder en mi vida deportiva, desde el 2007, con mucho esfuerzo he traído logros a mi país. Y he ido creciendo, ¿no? He ido creciendo, ganando sudamericanos juveniles, ganando sudamericanos de mayores, ganando bolivarianos. Y todo ha sido un sacrificio. Y este simplemente era el siguiente paso, ¿no? El siguiente paso que lamentablemente me lo arrebataron de una manera que yo no esperaba. Esta temporada ha sido prácticamente perfecta, he hecho entrenamientos en altura. He tenido en cuenta pasos médicos, biomecánicos, fisiológicos que nunca se había tenido en cuenta y yo creo que eso atribuyó esa pequeña mejora que me dio para llegar a Toronto, ¿no? Además de todo el esfuerzo de todos mis entrenadores, de mi equipo, de mi mamá, que han estado atrás mío, ¿no? Me dieron mucha pena y desilusión escuchar como el presidente Ollantumala, el presidente Ollantumala, habló así de mí. El presidente Ollantumala conoce toda mi trayectoria como deportista, conoce toda mi trayectoria como atleta. He estado, he sido alabanderado de los Juegos Bolivarianos en 2013. He sido, inauguré con él los Juegos Escolares. Él conoce toda mi trayectoria, él conoce todo lo que he hecho y en verdad yo sí sentí mucha desilusión y pena que salga a declarar sabiendo toda mi trayectoria y sin informarse correctamente.